de la Asamblea. Cada diputado escribirá solo un nombre en la papeleta blanca y resultará elegido el que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de esta Cámara. Si ninguno obtuviera en primera votación dicha mayoría, se repetirá la elección entre los que hayan obtenido mayor número de votos, resultando entonces elegido el candidato más votado en esta segunda votación. Por consiguiente, los señores diputados harán constar en la papeleta blanca el nombre y apellido del diputado que quieran que sea elegido presidente de la Cámara o dejará la misma en blanco. Al ser llamados por orden alfabético, por la secretaría de la mesa de edad, se adelantarán hasta este estrado y entregarán la papeleta a esta presidencia, que la depositará en la urna preparada al efecto. Los miembros de esta mesa de edad votaremos en último lugar. Comienza la votación. don Francisco Martín Bernabé Pérez, doña Consuelo Cano Hernández, doña Isabel María Casalduero Ojoda. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Don Antonio de Urbina Yeregui. doña María Patricia Fernández López. Don Luis Francisco Fernández Martínez. doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. doña María Jiménez Casalduero. don Rafael González Tobar. Don Antonio Guillamón Insa. doña Encarnación Guillén Navarro. Don Emilio Ibarz Ferrer. don Francisco Jodar Alonso. Don Fernando López Miras. doña María López Montalbán. doña María López Montalbán. doña María López Montalbán. doña María López Montalbán. don Alfonso Martínez Baños. don Alfonso Martínez Baños. don Ángel Rafael Martínez Lorente. don Víctor Manuel Martínez Muñoz. don Manuel Molina Bois. don Manuel Molina Bois. don Juan José Molina Gallardo. doña María Rosario Montero Rodríguez. don Jesús Navarro Jiménez. don Jesús Navarro Jiménez. don Marcos Ortuño Soto. don Juan Pagán Sánchez. don Juan Pagán Sánchez. don Andrés Pedreño Cánovas. don Juan Luis Pedreño Molina. doña Rosa Peñalbert Pérez. doña Rosa Peñalbert Pérez. doña María Elena Ruiz Balderas. don Miguel Sánchez López. don Miguel Sánchez López. don Miguel Sánchez López. don Pedro Antonio Sánchez López. don José Segado Martínez. doña Isabel María Soler Hernández. doña Isabel María Soler Hernández. Don José Soria García. Doña Violante Tomás Olivares. Don Óscar Urralburu Arza. Doña Inmaculada González Romero. Doña Ascensión Ludeña López. Don Juan Guillamón Álvarez. Tranquilita. leftuado. goto. x Gracias. 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 Domingo Serrano, Domingo Serrano, Rosa Peñalbert, Domingo Serrano, Rosa Peñalbert, Domingo Serrano y Rosa Peñalbert. Gracias. Gracias. Más o menos ahora he escrito todo. No me haría con las páginas. La voy a programar aquí. Sí, todo eso, ahora me lo darán. Gracias. 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 A continuación, se va a proceder...